Uff, de la que me salvé la semana pasada. Ven, les dije que abrir mis ojos no era una muy buena idea. Pero estoy seguro que por ahí más de alguno se enamoró de estos ojos preciosos azulitos que ustedes ya vieron. Bueno, de todas maneras, ya me salvé y pudimos reconstruir este set porque se fue al bar, pero a la basura. No sabíamos cómo arreglarlo, pero gracias a todos los chicos que nos ayudaron pudimos repararlo. Y aquí estamos de nuevo, sanitos, por supuesto, porque yo soy el hombre más cercano a Dios y por eso, obviamente, pude sobrevivir. Bueno, y otra cosa es que llegue un banner nuevo. Eso, ¿qué significa que hay concurso? Recuerden que voy a hacer invocaciones a contar de mañana. Así que si ustedes se quieren inscribir, todavía quedan un par de cupos, deben entrar en el Discord de esta legión. Les voy a dejar en la descripción de este video el link para que se puedan unir a este grupo de Discord y así puedan inscribirse para poder lanzar por Pandora. Así que no se lo pierdan de dos maneras porque nosotros tuvimos mucha suerte la vez pasada. Incluso a una persona le sacamos a la jefesita, le sacamos dos Artemisas y esperamos tener la misma suerte ahora para que puedan sacar también a sus Pandoras comandantes del Inframundo. Ya, pero bueno, vámonos a las noticias para que puedan saber toda la información relevante de esta semana. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a su espacio favorito de noticias de Sense Awakening Coach, Las Notichacas. Esta semana llega un nuevo banner, Pandora comandante del Inframundo llega a la versión global. También tendremos un nuevo cosmos que se agrega al altar y estará disponible los martes y los domingos. Un nuevo PVP Meili y otros eventos todo aquí en tu espacio favorito, Las Notichacas. Así que no olvides de compartir, suscribirte, darle like y activar la campanita. Vamos a continuación con lo más relevante de esta actualización. El banner para esta semana y que completará desde el 14 de abril hasta el 21 del mismo mes será Pandora comandante del Inframundo, un personaje de categoría S. Es importante mencionar que una vez terminado este banner, Pandora comandante del Inframundo no se va a unir al pool de Sommo. ¿Vale la pena lanzar por este personaje? Básicamente lo que realiza Pandora comandante del Inframundo es generar una especie de invocación transformando a un personaje rival, el cual obviamente no va a poder hacer su acción normal y todo el daño que reciba esta invocación va a ser repartido entre los enemigos. Eso en su aspecto más básico. Ella además también se genera un escudo y puede hacer daño aumentado en función de la vida que estaba perdiendo. Es un personaje que lo bueno que tiene además también es que pide pocos libros para poder funcionar muy bien. El personaje básico de Pandora estaría en el orden de los 11 libros más o menos dejándola 1-5-1-2. Entonces es una buena opción para las personas que no tienen muchos libros y te va a entregar nuevas estrategias para poder aplicar en Duelo Galáctico por ejemplo. Así que mi recomendación porque es un personaje barato de armar es que si tienen las estrellitas necesarias le lancen y recuerden de 40 al día para que puedan obtener a Pandora y así tengan nuevas estrategias para que puedan funcionar en Duelo Galáctico y así sorprendan a sus rivales. De todas maneras, si no tienen para poder lanzar no se preocupen porque muy probablemente Pandora de batalla no va a ser un personaje que realmente cambie el meta como si lo hizo por ejemplo Milo de Armadura Divina o Artemisa. Como ya es de costumbre, los desarrolladores han respondido ciertas preguntas para nosotros. En esta ocasión y ante la consulta de cuándo se va a incrementar la probabilidad del ramo de el templo de renacido donde está Cheon Sapuri nos responden que van a aumentar la probabilidad del ramo de renacimiento como lo llaman ellos después de la actualización de mañana. En segundo lugar y ante también la solicitud de que puedan arreglar parte de la traducción del personaje de Ikki Divino que está mal traducida en el francés nos dicen los desarrolladores que también van a arreglar este problema después de este mantenimiento. Un nuevo cosmos se va a agregar al TAR y podrá ser farmeado los días martes y también los días domingos. Corresponde al cosmos legendario Árbol de la Resurrección y para los que no lo saben en este cosmos te entrega en un cosmos doble S un 12% máximo de ataque físico y ataque cósmico y dentro de su efecto previene la muerte dejándote con un hilito de vida una vez que un personaje mata a este que tiene el cosmos legendario cargado. Tendremos que ver si es que solamente se agregará o retirarán algún otro cosmos de al TAR producto de esta actualización. Llega un nuevo PVP Meili a la versión global y en este caso estará disponible desde el 17 hasta el 28 de abril y tendrá la temática de Pascua. No tenemos claridad sobre si será un evento de tipo PVP o PBE ni tampoco cómo serán las reglas y que tendremos que esperar hasta el día de mañana para poder conocer este nuevo PVP Meili. El torneo del Yamir All-Star que fue transmitido por las páginas oficiales de Senseya fue en un idioma coloquial un farmeo tremendo por parte del sector europeo por sobre el americano. Lamentablemente todos los jugadores americanos perdieron en primera ronda y se transformó en una especie de Yamir europeo. De todas maneras queremos felicitar a Fakir porque es tremendo jugador y arrasó en este campeonato, ganó el campeonato y distintamente que haya perdido con Dante del Amistoso pero de todas maneras le mandamos también muchas felicitaciones por su primer lugar en el primer Yamir All-Star Championship. En la pregunta del suscriptor de esta semana tenemos varias cositas que les vamos a responder siempre con mucho cariño y alegría y por supuesto también los invitamos a todos ustedes a que dejen en la cajita de los comentarios una pregunta para mí. Yo la voy a leer y por supuesto la voy a considerar para poder responderla la próxima semana así que no lo olviden, háganme preguntas que a mí me gusta mucho responderlas. Lo primero no es una pregunta pero sí es un saludo con mucho cariño a Azula Media ella nos dice que está en el grupo del InterServer y que es mi fan así que le mando un cariñoso saludo, muchos, muchos, muchos abrazos y por supuesto agradecer que sea una fiel seguidora de este noticiero y por supuesto de este servidor. Seguiremos por supuesto haciendo los videos con mucho cariño para que tú Azula Media los puedas disfrutar como siempre. La segunda pregunta la hace Vito y nos dice ¿Has probado usar anteojos para poder abrir más tiempo los ojos? Vito, tú quieres ver el mundo arder, ah imagínate que abrí como dos segundos los ojos y salió tremendo temblor se nos rompió todo acá imagínate sigo abriéndolo y con lentes con aumento, por ejemplo, aumento el daño no, da mucho miedo hacer eso Vito, así que no, no lo he hecho pero de todas maneras igual voy a investigar y a lo mejor puede que encuentre algo con la tecnología de hoy en día uno no sabe lo que se puede encontrar pero bueno, si algo encuentro les aviso, ah y finalmente la tercera pregunta la hace Pablo Bataglia y nos dice Chaquita, maestro total muchas gracias, me encanta que me digan esas cosas por si acaso pueden decirle a todos los que ustedes quieran una consulta ¿qué ventaja tiene hacerle más daño al jefe de legión? ya que noto que mis recompensas no varían ¿podrás comentarme eso? gracias Pablo, lo primero es que las recompensas sí varían cuando tú tienes un ranking elevado haciéndole daño al jefe de legión principalmente son flores las que uno recibe y en el primer lugar se reciben si mal no recuerdo 20 cajitas de unas flores especiales y esto va a ir disminuyendo hasta el lugar número 10 desde el número 11 hacia abajo no vas a recibir estas flores lo segundo y que es bastante importante es que yo he notado al menos que la contribución de los jugadores que tienen los primeros lugares en el jefe de legión también es superior porque reciben un bonito extra así que son esas dos cositas las que pueden existir como diferencias en el jefe de legión y por eso es importante hacer harto daño en él y para terminar quiero mandar también un saludo a Darkash que nos mandó él a nosotros un saludo y él es de parte de la legión Athena X-Clan del A49 también a Rocío Cabrera que amó mis ojos ¿sabes? viste que son preciosos yo sabía que alguien se iba a enamorar y por supuesto también a Álvaro que gracias a él tuve que trabajar todo el fin de semana para poder reconstruir el set en el cual están viendo hoy en día las noticias igual te queremos Álvaro y te puedes comentar todo lo que tú quieras y vamos a responderte también con mucho cariño llegan los cambios para Cáncer Máscara de Muerte y por supuesto se los vamos a comentar a continuación en primer lugar ahora Cáncer con su básico Ondas Infernales va a convocar hasta dos fantasmitas con un máximo de seis estos fantasmitas ahora no van a atacar al azar y que es parte también de la habilidad que se está modificando sino que se van a concentrar en el personaje que nosotros seleccionemos y ya cuando Cáncer lo tienen como un personaje renacido recuerden que su segunda habilidad la colina de Yomotsu nos va a otorgar cuando se pueden invocar en nivel 5 18 apariciones una cantidad de buffs bastante importante ya que entre otras cosas por ejemplo recuperan su vida aumentan su defensa física y cósmica los peces máximos su velocidad su colaboración etcétera ahora en nivel 5 ya no será con 18 apariciones sino que será con 15 una de las mecánicas que se había probado con Cáncer era mezclarlo con Artemisa la cual iba a ser un básico por cada movimiento de los fantasmas según la información que nosotros manejamos eso no sería tal y había sido un bug en la versión de prueba en China y no se va a ver efectivo con la versión global cuando haga sus ataques con los fantasmitas tendremos que ver de todas maneras cómo se va a incluir en la versión global este nuevo cáncer y si es que entra al meta o no ya en otros eventos tendremos disponible la rueda de la fortuna desde el 14 hasta el 17 de abril también tendremos el evento de la bendición de la reencarnación disponible desde el 14 hasta el 19 de abril y tendremos que esperar al día de mañana para ver si es que nos ofrecerá un doble atributo igual o un triple atributo distinto también tendremos una recarga continua que estará disponible con un premio que será un volumen de habilidad de Pandora de Comandante del Inframundo y estará disponible desde el 14 hasta el 21 de abril espero que ya sepan de qué página voy a hablar hoy día porque es la página que siempre estamos recomendando porque tiene muy buen contenido para ustedes y no solo relativo a sencillas recuerden que también postean links para que puedan ver distintos animes que pueden ser de su interés por ejemplo también recuerden que tienen concursos ayudas entre la misma comunidad memes y otras cosas para que lo puedan pasar muy bien de esta página y supongo entonces que ya saben de qué página estoy hablando por supuesto la página de Facebook de Sencia Cots Latinoamérica y que les dejo en la descripción de este video el link para que puedan hacer ingreso disfruten esa página entren no dejen de visitar para que puedan aprovechar todo ese maravilloso contenido que tienen en la página de Facebook de Sencia Cots Latinoamérica estas son las noticias más relevantes que la actualización ha traído para nosotros esta semana les recuerdo que si quieren seguir escuchando a este pequeño chaca dar las noticias semana a semana no se olviden de compartir suscribirse darle like y activar la campanita por mi parte me despido un abrazo gigante muy buenas tardes igual estoy emocionado por las invocaciones que vamos a hacer durante la semana espero poder sacar harta y Pandora comandante del infrabundo para que se vayan todos felices y con cupones y hacer pum salió una pum salió otra y ahí pasarlo súper súper bien así que bueno recuerden que todavía quedan cupos y se pueden inscribir en el discord de esta legión y que el link se los dejo en la descripción de este video otra cosa me llegó el dato de unos lentes que ocupan un tal ciclo ciclopedia no sé cómo se llama pero que parece que pueden controlar el tema de los ojitos así que igual lo voy a ir a cotizar a ver qué es lo que pasa nos vemos la próxima semana y les cuento y les cuento